Se acaba el set, te vas a casa y estás solo. ¿Qué haces cuando estás solo contigo mismo? Normalmente me siento en silencio un rato después de que termina la presentación. Realmente me detengo. Lo digiero todo y pienso en ello. Porque en el set hay un flujo de energía muy intenso, tanto física como mental. Estás en diálogo con 100 personas todo el tiempo, estás haciendo algo. Al mismo tiempo, cuando digo entrar y salir de un personaje, cuando llego a casa suelo jugar con mi perro, luego me siento y suelo encender la chimenea y mirar el fuego en silencio. Una palabra, una pregunta, ¿cómo te hace sentir la confrontación? Nitidez. Llevas muchos años colaborando con muchas marcas. Tengo curiosidad por tu enfoque de la moda. Así que estoy tratando de mejorar un poco en este sentido. Me encanta lo simple y soy clasicista. ¿Tener estilo o no renunciar a la comodidad? Elegante y confortable. Si tengo que ser elegante, definitivamente buscaré, ¿cómo puedo estar más cómodo en esa elegancia? Pero, en general, no hago un esfuerzo especial por ser increíblemente elegante. ¿Es usted introvertido o extrovertido? Creo que soy un introvertido que es como un extrovertido. ¿Es más importante la suerte o el trabajo duro? Creo que ambos son muy importantes. Puedes trabajar duro pero puede que no tengas suerte, eso creo, hay ejemplos. Puede que tengas mucha suerte, pero es posible que no puedas aprovechar esa oportunidad porque no trabajas duro. Entonces creo que los dos son como electrones unidos a un átomo. Si trabajas duro, tal vez aprovechar esa oportunidad te haga afortunado, pero la razón por la que eres afortunado es porque trabajas duro. ¿Qué es la suerte de todos modos? Creo que es la oportunidad adecuada para encontrar el momento adecuado. ¿Eres fatalista o crees que determinamos nuestro propio destino? Definitivamente creo en rendirse al universo, pase lo que pase, pasará lo que no pase, está bien, pero depende de ti decidir su destino. Depende totalmente de ti evaluar y procesar lo que está sucediendo de manera positiva, y llevarlo a un lugar que te lleve. Tú determinas ese destino, pero generalmente en algunas cosas digo, si, esto se me escapa, te lo dejo a ti, veamos la magia. En algunos casos, puedes dejarlo en manos del universo y decir, esto corre por mi cuenta. Debería ser así, creo que es una especie de compra. ¿Cuál es un rasgo en una persona que consideras que no soporto? Falta de respeto. Verse en la cima. ¿Es usted una persona de la mañana o una persona de la noche? Mañana. Muchas mujeres, un solo corazón, una curiosidad, ¿qué clase de amantes quieren Bursi? Enamorarse es otro nivel para mí. Lo quiero mucho y soy una persona que ama y cree en el romance. Creo que las historias románticas y los momentos románticos son muy dulces. Me gustaría diseñar y construir momentos románticos espontáneos, etc. Con alguien. Hoy en día, por desgracia, la apariencia lo es todo, y el tuyo es indiscutiblemente guapo. Los genes. El talento también es muy importante, claro, pero la belleza hace que las personas vayan un paso adelante en todos los sectores, aceptémoslo todos. ¿Qué significa la belleza para ti? Entiendo lo que quieres decir, pero creo que se trata más de la hora que de la apariencia externa. Puede que seas una persona muy hermosa, claro, esto puede encender una chispa y llamar la atención. Crea expectativas y cumplirlas puede ser una desventaja. Sin embargo, creo que nuestra perspectiva cambia con el tiempo a medida que envejecemos. Por esto creo que la apariencia es importante, sí, pero lo importante de la apariencia es el aura de esta persona se ama a sí misma y se cuida a sí misma. Pero no sé, si hablamos del set, no soy yo. Hay maquillaje, se peina, por lo que se pasa mucho tiempo ahí. Sí. Naturalmente no soy así y está bien. Eres alguien que utiliza las redes sociales tanto como sea necesario. Tienes 11 millones de seguidores. ¿Cómo se siente tener una audiencia que siente tanta curiosidad por ti y registra cada uno de tus movimientos? No estoy tan obsesionado con eso. Nunca tuve una reacción como, oh, tengo 11 millones de seguidores, pero por ejemplo, creo que pude establecer comunicación con las personas que me apoyaron en las redes sociales. Lo que realmente me mantiene humilde es comunicarme con esas personas de vez en cuando y, a veces, ver las cosas buenas que hacen o escriben, lo que me motiva. Esto me convierte en una persona agradecida. Allí tampoco me dejo llevar nunca. Porque no sabes qué es real y qué no. Al fin y al cabo es un lugar artificial, y aunque no lo tomo tan en serio, creo que se disfruta más intentar crear un ambiente más sincero con lo que comparto y comunico. Has vivido en diferentes países durante mucho tiempo y has sido testigo de muchas culturas. ¿Cómo influyó esta situación en el actual Kerem Bursin? ¿Cuándo y cómo regresaste definitivamente a Turquía? Siempre sentí curiosidad por esa etapa de decisión. Creo que esto afectó mucho mi personalidad. Por supuesto, esas experiencias, mis experiencias con las personas que conocí, son todos mis pilares. Cada país en el que he vivido se ha convertido en un lugar al que puedo llamar hogar. Por eso esto es algo diferente y hermoso. Creo que puedes experimentar la comodidad de la adaptación y eso es lo mejor. Sabes que puedes sobrevivir en cualquier lugar siempre que tengas los recursos necesarios. Francamente, no tenía planes de venir a Turquía. ¿Es realmente actuar? Todo el esfuerzo valdrá la pena, tendrás que sacrificar muchas cosas. Fue un periodo en el que lo cuestioné, y encontré la amarga verdad de la vida. Por eso Turquía fue para mí un escape de todo lo que conocía. Cuando llegué no conocía a nadie. Estaba con mi abuela, mi abuelo y algunos amigos. Para empezar, no conocía a Estambul en absoluto. Por supuesto que fue interesante. Luego me encontré con gente increíble como Maying Guler, Debrin Yakut, Altan Domev, mi manager en ese momento, Gey Sokmen. También me apoyaron mucho. Entonces, cuando esas personas llegaron a mi vida, dije de manera extraordinaria, Sí, le dije, eres actor y recobré el sentido. Como sabes, tu profesión no está dentro de las fronteras de Turquía, eres una persona internacional. ¿Cómo mantienes las diferencias en el trabajo aquí con las producciones internacionales en las que participas? Estoy seguro de que no solo hay diferencias culturales, sino también diferencias disciplinarias y laborales. Las condiciones no son iguales. Cuando decimos que las condiciones no son iguales, si hablamos de la industria de las series de televisión, por ejemplo, rodarán un guión de 45 páginas en una semana o dos. Rodamos un guión de 130 páginas en 5 o 6 días. Por lo tanto, como las condiciones no son iguales, por supuesto la calidad del trabajo tampoco lo es. Por ejemplo, traer al equipo a trabajar en esas condiciones aquí, ponerlos en estas condiciones. No creo que puedan manejarlo, pero si ponemos a nuestros equipos en esas condiciones, produciremos cosas extraordinarias. Porque hay condiciones mucho más cómodas, mucho más humanas. Entonces me pregunto, ¿qué tipo de personaje es Keren Bursin en la vida real? En mi vida normal, soy alguien a quien le gusta jugar Playstation, meditar, leer libros, estar solo, pero también divertirme con mis amigos. Supongo que no ha cambiado mucho respecto a antes. Le gusta divertirse cuando se divierte, y está bien cuando no se divierte. Últimamente me he interesado mucho en la parte trasera de este negocio. Por eso dedico la mayor parte de mi tiempo libre a los guiones. Gracias. 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 Gracias.